Para los amigos que les gustan los corridos Esta es una Rage Junior Y me vengan las otras Destapa una botella Un corrido se oye fuerte Alegre y manda el muchacho Otra vez que la hizo Trabajó en la frontera Fruto se le está dando Mi letra no pudo agarrarla Salió bueno pa'l negocio Yo mismo he sido testigo Salió valiente el gallito Estaró de tu abuela Seguido lo verán pasar Ciudad de Calbuñeá Arrasan la eulalia Eres el alba mangarioso Presente yo te traigo Drinking Houston, Texas Cortito se me hace el tramo Ezequiel Morales Y alas el flaco De Houston a Kentucky Salúdame a Chery Tito Ponce Y tráeme la otra Y saludcita compadrito La moneda se encuentra en el aire Suerte hay que probarla El que no arriesga no gana Dice un dicho conocido Mientras Dios preste vida Aquí seguimos chambeando Una cosa así le aseguro La envidia nunca duerme Hay gente que no les cuadra Pero trabajo es trabajo De rocio y el ladrando El camino sigo avanzando Ya me llegó una llamada Señores ya me despido El desierto de Sonorita Tengo un trabajo pendiente Pronto daré la vuelta Y seguimos destapando botellas La llegada equipment Tengo hasta el fin de la frente Tengo hasta el fin de la frente ¿Tengo un poco con bramenco o bar